Música Dentro del conocimiento de la medicina integrativa, para hablar del sistema nervioso central es hablar del cerebro, pero en este mundo tan importante como es nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso periférico, existe toda una posibilidad para recobrar la salud y esto es a través de la anestesia, una anestesia muy particular como es el caso del manejo de la procaína. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque pues a través de esta metodología que aparece allá en 1930 aproximadamente en Alemania y en Europa, bueno pues se descubre un método, un sistema para reducir en mucho, muchas de las enfermedades crónicas que conocemos. Y resulta que la terapia neural, así llamada por los hermanos Juneke, bueno pues esto lo vamos a descubrir con una especialista dentro de este ramo. Ella es la doctora Mirna Rincón, la doctora Mirna Rincón además de ser anestesióloga, es también una médica dedicada a la clínica del dolor. Por eso el día de hoy vamos a hablar mucho de estos dos importantes temas, la anestesiología y la clínica del dolor, pero en base a una técnica llamada terapia neural. Pues bienvenidos a todos ustedes, soy su amigo doctor Octavio Naunganem y bueno pues en este nuevo horario y gracias por estar con nosotros, quien sigue el programa Salud Integral, hemos reducido nuestros tiempos, actualmente solamente usted nos puede ver a este horario de 12 a 1 de la mañana, los sábados y domingos 6 de la mañana, entonces a nuestros amigos dedicados a la salud, pues a ver si nos siguen también sábado y domingo 6 de la mañana. Bueno pues doctora Mirna, hablar de terapia neural, hoy va a ser muy interesante este tema. Muy interesante doctora, así es, como ya lo mencionó, inició en los años más o menos 1930, primero fueron los hermanos Pavlov, que son rusos ellos, y posteriormente los hermanos Juneke. Pavlov y Speransky, ¿verdad? Pavlov y Speransky, exactamente. Ellos son los primeritos que empiezan. Los pioneros. Los pioneros. Sin embargo, mucho tiempo después, los hermanos Juneke, al estar haciendo un tratamiento, su hermana que tenía un problema de migraña, accidentalmente inyectan procaína intravenosa y desaparece. Entonces, ahí empiezan como que ellos a ver cuál es el efecto, qué es lo que pasa con la procaína intravenosa. Y supuestamente la procaína intravenosa tenía una contraindicación, en ese entonces se creía que el paciente podía morir de un problema a nivel cerebral. Aquí vemos a las dos figuras que la doctora comenta, a Pavlov Speransky. Y posteriormente los hermanos Juneke, que ahí están. Ferdinand y Walter Juneke, que son los dos médicos más relevantes en esta terapia que hoy vamos a conocer. Van a ver ustedes qué interesante es porque, pues, cómo es que a través de esta sustancia llamada procaína se puedan reducir muchos problemas de salud, pero en cuestión de segundos. Porque incluso se va a llamar después fenómeno en segundos. Lo que pasa es que utilizan la procaína, pero también utilizamos la lidocaina. Eso es, también. Ajá, también. Ajá, la procaína difícilmente la conseguimos, pero la lidocaina es la que nosotros utilizamos. Es más común, sí. Es más común, exactamente. Sí, efectivamente lo que dice el doctor, el doctor Juneke, junto con su hermano, hicieron, o la teoría, de alguna manera, teoría inmediata de segundos, teoría tardía. Fenómenos. Fenómenos. Sí, fenómenos. El fenómeno en segundos o el fenómeno inmediato. Bueno, más bien el fenómeno en segundos es el que inyecta el medicamento, se le quita al 100% el dolor en donde lo tenía y posteriormente a las 8 horas, 20 horas, puede durar el efecto. Después vuelve a aparecer el dolor. Sin embargo, nosotros volvemos a citar al paciente, le volvemos a aplicar y es como un fenómeno de memoria y va desapareciendo poco a poco el dolor del paciente. Obviamente hay terapia neural que se le llama en segmentos o terapia en las cicatrices, porque todo esto más que nada es trastornos o irritación a nivel del sistema nervioso vegetativo, que es lo que ellos comentan, que cualquier cicatriz que tenga cirugía de vesícula, cirugía de apéndice, alguna cirugía de rodillas, cirugía de pie, el tipo de cirugía que se haya hecho, cirugía en el cerebro también a nivel de cráneo, eso nos puede provocar una irritación a nivel del sistema nervioso y es lo que probablemente conlleve a todo el dolor que posteriormente refiere el paciente. No precisamente en ese lugar, a veces que el dolor aparece en otro sitio del cuerpo y de ahí es donde empieza la terapia neural. A ver, bueno, aquí también hay que hacer otros comentarios porque efectivamente, si bien se utiliza para el dolor, doctora, como usted bien lo comenta, por ahí mencionaba dos aspectos más, cuando la terapia neural se maneja segmentariamente y cuando se maneja en las cicatrices. Exactamente. Incluso por ahí hay ciertos bloqueos cuando, por ejemplo, en amígdalas se han resecado, es decir, cuando se han extraído las amígdalas por amigdalectomía, perdón, se extraen y queda ahí un bloqueo que de acuerdo a este tipo de investigaciones queda un foco interferente. Así es. Nos podría comentar un poquito de eso. Eso es lo que mencionan los hermanos Cuneck, foco interferente. Se supone que nosotros tenemos la membrana, hay una despolarización, una repolarización. Cuando hay mucha despolarización, la membrana finalmente se cansa. Ahí es donde empieza el foco interferente y donde empiezan las molestias. Como se dice, no precisamente a nivel amigdalino, sino empieza la paciente a referir cefalea, a referir dolor en otra parte del cuerpo. Y nosotros, bueno, al hacer la historia clínica interrogamos al paciente, cirugías previas y ahí es donde nosotros podemos ver en dónde se puede inyectar el medicamento. Y son microdosis, no son dosis gigantes o grandes, masivas. No son microdosis. Y al inyectar la microdosis el paciente nos dice, bueno, ya, desapareció el dolor. Que es el fenómeno que habíamos dicho. Habíamos comentado. Bueno, efectivamente, se aplica para el dolor, para desbloquear algunas interferencias, que más adelante seguiremos explicando un poquito más. Y esta terapia en el manejo segmentario. Es decir, en algunos segmentos que a distancia puede estar provocando un dolor o alguna patología en particular. Y vamos a ir a dos ejemplos. Voy a presentarles, aunque sea por video, a dos de los grandes exponentes también de la terapia neural. Al doctor Roche. El doctor Payán de la Roche es un extraordinario neural terapeuta, médico biologista, además de ser ginecólogo. Bueno, pues es también un importante expositor de la medicina biológica. Y también tenemos a otro expositor, al doctor Arturo Ovirne, que también es extraordinario en la terapia neural, además de ser un maestro dentro de la medicina biológica. Vamos con estas imágenes que tienen también sonido, porque ellos nos están explicando exactamente lo que están haciendo. Si usted es susceptible de piquetes, o sea, aquí no vamos a abrir, aquí no vamos a ver un tejido en una cirugía. Pero son piquetes, si no, pues escuche usted si es susceptible. Voy al corte y regresando vamos a entrar con estas imágenes de Arturo Ovirne, el doctor Ovirne y el doctor Payán de la Roche. Regresamos. No. 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 Simple. 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 Entre el rabo, el ojo y la oreja Aquí viene la apófisis sigomática Aquí no se toca En la mitad Que corresponde aquí Una mitad Pasa uno por encima del apófisis Se va dirigido a salir Tenga la carita quieta Como a la cordal del otro lado Ahí está la cordal del otro lado Y hasta que topa hueso Y ahí pone Dos centímetros Y ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo ¿Dónde está? Cuidado quietito Entramos dirigido como al cordal del otro lado Allí hasta que uno toca hueso Y ahí se aplica el otro poquito Muy fuerte ¿verdad? Aparentemente sí Y hay gente más susceptible al dolor que otros Tenemos más umbral o menos umbral Al dolor Esto que vimos Dentro de la técnica de la terapia neural Es para problemas específicos En cara En cara Así es Esto también podría servir para el dolor Algún tipo de dolor Por ejemplo Un dolor migrañoso Dolor de tipo migrañoso Neuralgias Neuralgias faciales Neuralgia del trigémino Nada más que estas sí son un poquito Molestas Para el paciente Hay otro en otras partes del cuerpo Donde bueno Nada más entramos hasta la dermis Donde están las terminaciones nerviosas Pero aquí entramos un poquito más adentro Y si hay más moleste para el paciente Sin embargo Posterior al procedimiento Y el paciente queda excelente Y como lo decíamos al principio del programa Progresivamente un problema crónico va a desaparecer De hecho se le va citando al paciente Se le explica desde un inicio Cuál es el tipo Cómo vamos a empezar Y posteriormente cuántas veces vamos a citarlo Dependiendo del dolor Cómo él lo vaya calificando O sea cómo se va desapareciendo Si el paciente llega con una calificación de 10 Digamos que es el dolor más intenso Y en ese momento se le quita Nos dice a lo mejor Bueno bajo un 8 doctora O bajo un 5 Posteriormente lo citamos A la semana O al siguiente Cada tercer día Y dependiendo de la evolución del paciente Es como vamos a empezar a hacer Las terapias salteadas O dependiendo El tiempo Y bueno Obviamente también El tipo de dolor que tiene el paciente Porque Por ejemplo Podemos inyectar a nivel de rodilla Que es la terapia segmentaria Que hace un momento decía Si hay un dolor Hay un dolor a nivel de rodilla Pues ahí Hacemos unas ampulitas Inyectamos Y el paciente nos puede decir Ya desapareció el dolor Pero le va a volver a aparecer Eso es lo que debemos de explicar Con el paciente Le va a volver a aparecer A las 8 o 20 horas Y es cuando lo debemos volver a citar Pero Conforme vamos aplicando la terapia El dolor va a ir desapareciendo De hecho Llega el momento En el que ya el paciente llega Y dice Ya no tengo dolor Dolor Que precisamente Bueno Es uno de los grandes retos En la medicina Es el dolor Y sobre todo Cuando hay dolor Articular O reumático O cualquier tipo de dolor Cuando se maneja Con las técnicas Que se manejan En clínica del dolor Y en particular Esta de la terapia neural Y que quiero comentarles No es común Encontrar Neuralterapeutas En nuestro país Todavía Son muy poquitos Y bueno Tenemos la fortuna De contar con la doctora Mirna Rincón Para esta Para esta técnica Y esta terapia Vamos a otro A otro segmentito más Que le quiero presentar Ahora A ver si es Arturo Virne Otro de los médicos Que se han dedicado A la medicina biológica Esta nace en Alemania Y bueno Pues alguno de nosotros La practicamos Y entre ellos Arturo Virne Que nos explica también Otra de las técnicas Para la terapia neural Para que usted tenga Una idea Más concreta Vamos a recurrir A la importantísima Aplicación Del esfenopalatino Para lo cual Giramos totalmente La cabeza Del paciente Y vamos a buscar Nuestros puntos de entrada Para lo cual Determinamos Sobre el arco sigomático El punto medio Ese punto medio Colocamos una Pequeñísima Papulita Y será exactamente El sitio Que determinará La entrada Para lo cual Nos introducimos Con la aguja En forma totalmente Perpendicular Hasta hacer Contacto óseo Allí ya tenemos En este momento Colocada La anestesia Adecuada Para hacer La aplicación Del esfenopalatino Posteriormente Vamos a utilizar Una aguja Número 23 De 6 centímetros De largo Que varía Dependiendo Lógicamente Del tamaño De la cara Del paciente Nuevamente Nos introducimos En el punto Hasta hacer Contacto óseo Una vez Hecho el contacto óseo Repiramos un poco Cambiamos en ángulo Y nos vamos En profundidad Hasta hacer Contacto nuevamente Con el hueso Lo que nos indica Que estamos En fosa Périgo palatina Aspiramos Y vamos Introduciendo Más o menos Entre 3 a 4 centímetros De procaína Y al ir retirando La aguja Vamos dejando La inyección En su totalidad Posteriormente Se hace Un poco De presión Ahora vamos A observar Sobre la calavera La localización Exacta De la aguja Durante la penetración Entonces Teniendo El paciente En esta localización Buscamos El punto medio Del arco Sigomático Entramos con la aguja Hasta hacer Contacto Con el hueso Allí Retiramos un poco Giramos Y nos dirigimos Hacia adentro Logrando Entonces De esa manera Llegar A este lugar Que es la fosa Terigopalatina Sitio en el cual Se encuentra El ganglio Esfenopalatino Estructura Que domina Y maneja Todas las mucosas Y todos los tejidos Que se encuentran A nivel Mucodermal En la zona De la cabeza Por lo tanto Este será Nuestra máxima Aplicación En los casos De los procesos Crónicos De tipo sinucido Entonces Al tocar este ganglio El esfenopalatino Doctora Al tocar Los beneficios Hay dolores Importantes Prácticamente Ahí depositamos Maxilares De dientes De dientes Maxilares Dolores de tipo facial A veces que son Dolores de tipo Trigeminal Bueno ahí ya entramos A nivel de trigémino Obviamente Este tipo de procedimientos Es bien importante Que lo diga Son procedimientos Un poquito más Complicados Ahí se ve Muy Muy fácil Bueno obviamente Es una persona Experimentada Pero si tenemos Que tener un poquito Más de cuidado Sin embargo Posterior a que llegamos Al hueso Como lo mencionan Ahí en el video Este Si podemos Depositar Sin ningún problema Se le quita el dolor Vemos el dolor Posterior Dependiendo del dolor Obviamente que haya tenido El paciente Pero generalmente Si es para este tipo De dolores Ahora también hay Para cefaleas Para migrañas Para otro tipo De dolores No nada más Este A nivel de Hemicara Sino Cefaleas Universales Que podemos Aplicar Ampulitas No en En algún Este Sitio en especial Si Entonces eso También nos ayuda Ahora Bueno este es un Video Específicamente De un dolor De tipo Enemicar Ajá Este Pero hay otro Tipo de dolores Por ejemplo En cicatrices Por ejemplo Una cicatriz de vesícula A veces que el paciente Vuelve con el médico Y dice Sigue doliéndome A pesar de que ya le hicieron La colesistectomía Que ya lo operaron Que ya le extirparon La vesícula Pero esto se ve precisamente Porque hay A nivel de piel Terminaciones nerviosas Y sigue el dolor Sigue el dolor Ahí es cuando nosotros Empezamos a hacer las inyecciones A nivel de cicatriz Y De verdad Es impresionante ver Que el dolor Desaparece Así es Sí Efectivamente Todas las cicatrices Pueden ser Un Foco Interferente Pueden ser Casi prácticamente Todas las que son Profundas Y que están lastimando Incluso los famosos Canales De acupuntura En donde hay cicatrices Por ejemplo Las cesáreas transversales O las verticales Tienen un Cierto problema Pero las Las que son Transversas Esas Tocan varios canales De acupuntura Y por lo tanto Pueden estar provocando A distancia Las cicatrices Como esta Hipertrófica O Que loide Puede estar Creando Una interferencia A distancia Las vacunas Por ejemplo Esto que estamos Observando En este momento Pueden también Provocar Un problema Que Diríamos Bueno Que tiene que ver Esta vacuna Con mi Hormigueo O dolor De los dedos Meñique Y anular Por ejemplo Y sin embargo Cuando se Desinterfiere Con la terapia Neural Muchas veces Desaparece El síntoma Distal El que está A distancia Desaparece Por el hecho De que estamos Tocando El punto Causal Que está Haciendo El efecto Sintomático A distancia Por eso Es importante En esta terapia Reconocer esto Yo tuve Muchas experiencias Doctora Recuerdo Allá Antes Un poquito Antes del terremoto De México Este que vivimos En el año 85 En nuestra Clínica Aplicábamos Mucho La terapia Neural La odontología Neurofocal Y muchas cosas Y ahorita Después del corte Les comento Porque tuvimos El caso De dos niñas Con asma Y las dos Se pudieron Recuperar Simplemente Con desinterferir Algunas cicatrices Que tenían Así es Regresamos Sonido 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 Sonido